Cuando todo lo que haces parece que no funciona, cuando tus recursos y esfuerzos están llegando a su límite, es cuando por la gracia del Señor se te revelará que Él es el único proveedor de bendiciones verdaderas. En Deuteronomio capítulo 8 versículo 17 y 18 dice No vayas a decir en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi brazo me han hecho ganar estas riquezas. Más bien acuérdate del Señor tu Dios porque Él es quien te da el poder de ganar esas riquezas a fin de confirmar el pacto que hizo con tus padres como en este día. Todos los recursos que necesitas están disponibles para ti cuando pones la fe en marcha. Toda provisión que podamos obtener llega a nosotros como un regalo de Dios, ya que Él es quien nos da la capacidad, el entusiasmo y el favor para que podamos obtener bendiciones de todo tipo. Cuando una persona cree que todo lo puede lograr sola o por su propia fuerza, llegará al punto donde tendrá que reconocer que muchas cosas las superan y no las puede controlar. Por eso jamás debemos pensar que nosotros podemos lograr todas las cosas solos y sin la ayuda de Dios. Por el contrario, cuando lo que intentamos ya no da resultado, cuando nada de lo que hacemos parece funcionar, es porque ha llegado el momento de aprender a ver la mano de Dios. Entendemos que necesitamos urgentemente el apoyo y bondad de nuestro Padre. Sé humilde delante de Dios para que Él te exalte. Hagamos juntos esta oración. Señor, hoy reconozco que todas las bendiciones provienen de ti. Gracias por que me brindas habilidad, fuerza y favor para alcanzar todos los recursos que necesito. Contigo lograré más de lo que hayas soñado. Lo creo y declaro en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. Amén. 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 Amén.